¡Mi gente huancabalicana! ¡Santiaguero por excelencia! Coyas gaste huelos gaste Ay, 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 esa quita morada Ay, 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 esa quita morada Ay, 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 esa quita morada ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Los amigos de Villasol Orlando Ventura El Margildo Ventura ¡Ceneros! ¡Eudocio Ventura ¡Cota Unibamba! ¡Gosa, goza, goza, goza! Y ahí está Rubí ¡Mírenla! ¡Qué elegancia! ¡Qué monumento! ¡Encanto! ¡Santiaguira! ¡Rubí! ¡Del amor! ¡La voz y encanto! ¡De los corazones sufridos! ¡Así como el suyo! ¡Así como el mío! ¡Para producción de musicales Ramos! ¡Se nota que cada diferencia! ¡Ele domingo! Uruluca Daายó Y la pumps Y la hacer Y la disputesa Y la assume Ya eeh Y la Y la Y la Y la Y la minister Unib open Unibици Unibальной Unib лишь ¡Esa vueltasita, Rubí! ¡Dale duro, dale duro! ¡Toma mientras! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! ¡Ahí está la familia Ramos! ¡Máximo, Cecilia, Lorenzo, Ricardo, Serafina! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! Luis Alfredo y Sonia Ramos, Rosa Trinidad Ramos, María Ramos e hijas, son las hermanas de Rudy. Para Kiarita Alisson, Fernando Condori, Eduardo Ramos, Orlando Ramos. ¡Qué bonito! ¡Suavecito! ¡Ay, qué rico! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Baila, baila, goza, goza! ¡Rubí! ¡Rubí del amor! ¡Es otra cosa! ¡Con los encantadores del amor! ¡Adelante! Producción de musicales Ramos Internacional Pagapagachai 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 Saracumbamba Pagapagasidoy Pagapagachai Pagapagachai Para Kawekwe Pagapagasidoy Con bastante aprecio para el alcalde Zulkubamba Jesús Díaz y sus regidores Y la alcance es Tintay Nilca Común Es Amor de Cinta ¡Achallahuas! ¡Achallahuas! Cada una tumba suelta y batalla Alcantar una tumba suelta y batalla Alcantar una tumba suelta y batalla Cinturón salta con poca De las estrellas y sus regidores ¡Achallahuas! Cinturón salta con poca De las estrellas y sus regidores ¡Valter Martínez y esposa e hijas! Mario Martínez y familia en Lima Ciudad Capital Vamos Gerson Pando y hermanos en San Martín de Pangoa Rubí, como te quieren en la selva Chiquilla, chaca y pasta, chaspe, pares, pares, palomita Chiquilla, 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 pares, pares, palomita Chiquilla, 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 chiquilla Chiquilla, 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 chiquilla Para una excelente profesional en salud La enfermera Eusebio Poma Correa Con cariño ¡Eso sí! ¡Ahora sí! ¡Cosa sí! ¡Oye Rubí! ¡No pares, no pares! ¡Jajala! ¡Puentecita! 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 ¡Porque no podemos parar! Producción de Musicales Ramos Internacional ¡Categóricamente Superior ¡Está presentando! ¡Está presentando! ¡A la original voz y encanto de los corazones sufridos! ¡Rubí del amor! ¡La más sensual! ¡La más sexy! ¡Si la pruebas no la vas a dejar! ¡Pepinochay! ¡Planta puso! ¡Ay! ¡Pepinochay! ¡Planta puso! ¡Ay! ¡Pepinochay! ¡Planta puso! ¡Ay! ¡Mira! ¡Cóna! ¡César! ¡Osa! ¡Mira! ¡Cón! ¡Tamo! ¡Ay! ¡Y Llorosa! El patrón del Yungor, Reiner Torresillas En el violín, Henry Sánchez En el alfa, Alex Martínez Salud, versículo y esposa, Valeria de Espíritu Su mamita linda Rosa Ramos Así bailan Rufino, Aliaga y esposa Yolanda Sotacuro ¡Gosa, goza, goza! ¡Gosa, goza, 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 goza! ¡Rául González! ¡Rául González! ¡Felicia Félix! ¡Abrario González! ¡Sale, sale! ¡Y así vamos por los pueblos de Huancabelica! ¡Gosando, bailando nuestro Santiago! ¡Rául González! ¡Vive la vida, goza la vida! ¡Voy a brindar con mis amigos! ¡Reiner Henry y Ale! ¡Los encantadores del amor! ¡Pásame el agua ardiente! ¡Celebrando los éxitos de la nueva triunfadora! ¡Ruby del amor! ¡Mamachita linda, mamá santiaguera! ¡La voz y encanto de los corazones sufridos! ¡Así como el tuyo! ¡Así como el mío! ¡Esta cerveza que tomo se me sube a la cabeza! ¡Este trayecto que presto se me sube a la cabeza! ¡Quiero tomar, quiero prestar en los brazos de mi amado! ¡Quiero tomar, quiero prestar en los brazos santiaguero! ¡Sírvete lleno, Rubí! ¡Cepilladito! ¡Sin botar porque cuesta! ¡Échale hielo! ¡Se lucha! ¡Se lucha! ¡Se lucha!